Bueno, entonces el acorde mayor tiene tercera mayor y clinta ¿Me estás escuchando? ¿Eh? Sí, eh... ¡Qué buena estata de esto, boludo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo...? ¿Cómo la hiciste? Sí, sí, pero voy a dejar de tocar un segundito así vemos esto y después... Bueno, así que la semana pasada estuvimos viendo la secuencia de la escala pentatónica ¿La estuviste practicando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! La que hacía... No, claro, pero necesitamos que salga bien la secuencia con el metrónomo, bien prolija para poder pasar a lo próximo que tenemos que ver Ya está bien así ¡No, pero no te sal! Bueno, así que me decías que ya venís tocando la guitarra hace un tiempo Sí, sí ¿Querés tocar algo? Así yo veo más o menos cómo andás Sí, sí, a ver... Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien, todo bien No, yo quería saber... ¿Cómo se hace el sweet... ¿Cómo se hace el sweet picking, loco? ¿Viste que hace...? Sí, mirá, me parece que sobre todo si estás recién arrancando tendríamos que ver unas cuantas cosas antes de empezar con eso específicamente porque es una técnica bastante avanzada Claro, pero... Podemos ver el sweet picking, ¿no? El sweet picking que hace... Claro, claro, pero es una técnica bastante avanzada, o sea que... Hola, loco, perdoná, perdoná que llegué tarde pero vengo del gimnasio, ¿viste? Je, je, je... Vengo del gimnasio y estoy a la jorriera No, no pasa nada ¿Tenés un vasito de agua? No pasa nada Eh, ¿trajiste el cuaderno? Así podemos seguir sobre lo que hicimos la clase pasada Uh, no, boludo, perdoná ¿Sabés que no lo traje, no? Pero no importa, boludo, lo tenemos acá nomás ¿No tenés ahí un cuadernito? La guitarra tampoco la tenés No, guitarra tampoco, viejo Pero no importa, uso esta Uso esta, mirá Eh, púa, ¿tenés? Bueno, eso fue todo por el video de hoy Eso fue 5 tipos de alumnos distintos Muchas gracias por ver mi video Si les gustó recuerden darle like Suscribirse al canal Comentar Compartir Todo lo que quieran hacer es bienvenido Y agradecido Estamos acá con Ivancito Creo que esta es la primera vez que lo presento formalmente Este es Iván Mi hijo Que tiene casi 6 meses ya 6 meses tiene el gorro Hola ¿Cómo están? Soy Iván Bueno, nada Que si prestan atención Lo van a poder escuchar llorando En el video Porque estaba todo loquito Estaba todo loquito Y toca la batería 1, 2, 3, 4 Bueno, nada Gracias por ver el video Y nos vemos la próxima Chao